hola soy leo antes de empezar con esta nueva creepypasta quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo muchísimas gracias gente ahora sin más comencemos hoy quiero contarles algo lo que me ocurrió aquella vez les contaré qué fue lo que ocurrió todo comenzó cuando estábamos haciendo la temporada nueva de tomás y sus amigos hasta que el reverendo audis se le ocurrió una idea y es la de hacer una película de tomás y sus amigos llamado tomás y sus amigos la gran carrera en donde ahí traería dos nuevas locomotoras como a shima una locomotora de india pero el más extraño de todos es el hermano el gordo es el hermano de gordon llamado el escocés volador que tiene dos carboneras fue que decidimos hacer la película y al terminarla al reverendo audrey le gustó toda la película que había mucho hecho con la existencia de la locomotora a shima y del escocés volador hasta que uno de los trabajadores preguntó que si podrían hacer una segunda película pero el reverendo audis les dijo que no querían que haga una segunda película de tomás y sus amigos la gran carrera ya que todos quedaron des decepcionados sí que tuve que irme a mi casa para que después dentro de unos 20 días o cuatro meses haríamos una nueva temporada de tomás y sus amigos que sería la temporada que sería sería la temporada 19 y así que que me fui a mi casa mientras rodaba por el camino me he hecho una pregunta y es la de por qué audrey no quería que hagan una segunda película de tomás y sus amigos la gran carrera así que no lo pensé más y me fui a mi casa así que decidí entrar a mi casa fue que cuando entré decidí pensar en algo pero después de pensarlo me quedé dormido en el sillón pero después tuve que despertarme por me desperté porque ya se estaba haciendo de noche así que me fui a mi cama a dormir pero dentro de las nueve pero dentro de las dos y cuatro de la mañana alguien me llama yo al contestar le dije de quién era y me sorprendí al ver que era el reverendo audrey audrey me dijo que si podía venir ya que encontró algo yo acepté venir ya que encontró algo yo acepté venir así que me fui corriendo lo más rápido posible a mi auto encendí y fui rápidamente hacia el auto todo así que cuando llegué le pregunté a el reverendo audrey de que había pasado audrey me dijo de que que mientras estuvo viendo los planos de cómo serían la temporada 20 las ideas nuevas para la temporada 19 de tomás y sus amigos notó que una de esas era una película y vio que se trataba de la segunda película de tomás y sus amigos la gran carrera cual él había dicho que no querían que haga una segunda película de tomás y sus amigos la gran carrera así que le pregunté a audrey qué más pasó y audrey me di y el reverendo audrey me dijo de que cuando la vio se quedó sorprendido pero no me quería contar no me quería contar más sobre el resto todo así que que me me pidió que si lo podía esconderlo para que nadie lo viera yo acepté así que me llevé el disco y me fui directamente a mi casa pero mientras me iba a mi casa me he hecho una pregunta sobre quién había hecho la segunda película de tomás y sus amigos la gran carrera es la gran carrera carrera así que me fui a mi casa así que decidí esconderlo pero antes de hacerlo se me vino una idea a la cabeza y es la de ver esa película así que decidí ponerlo en verlo en mi computadora sí que comenzar a reproducir el la película y hasta que ahí la película comenzó con tomás y los demás trabajando mientras gordon llevaba el express y luego vi que también llegó había vuelto el escocés volador que era el hermano de gordon hasta ahí todo iba normal hasta que la cámara pero luego la cámara se pone en negra y un mensaje apareció en pantalla que decía en la noche se mostraba todas las locomotoras llegando a la estación de Tidmouse para descansar y gordon y todos comenzaron a hablar de lo que pasó aquella vez en la carrera gordon les dijo de que si no se hubiera quedado para ponerle su válvula de seguridad y que por poco llegaba a volar en pedazos y todos se sorprendieron y hasta que cuando voltean a ver a tomás ve que estaba muy triste por algo pero no entendía de que estaba triste tomás y hasta que llega la cámara será en la siguiente semana y esta vez gordon sería el que tendría que ganar la carrera pero esta vez tendría que dejar que repararan que le pusieran su válvula de seguridad para que no vuelva a pasar lo mismo gordon aceptó en que se tendría que quedar para que pusieran su válvula de seguridad porque si no iba a volar en pedazos hasta que la cámara se pone negra y un mensaje apareció en pantalla que decía al día siguiente se mostró a tomás llevando vagones a los muelles de brenda pero vi que todavía estaba triste y este cuando deja los vagones se va alejando para buscar más pero este se detiene y empieza a ver a la nada al océano y hasta que de la nada un flashback comenzó a aparecer se mostraba que cuando tomás iba a detener a las demás iba a acercarse a las demás locomotoras este por poco llegaba a caerse debido a que que alguien lo había enganchado hacia atrás y vio de que era Ashima quien lo había detenido para no caerse y luego aparecieron muchos flashbacks sobre tomás y Ashima y del último y hasta que en el último flashback en donde tomás y Ashima empujaron a Neville hacia la plataforma giratoria para poder dejar para poder impedir que la locomotora grande Neville le causara daño a las locomotoras y pude entender de que estaba triste Tomás y es que Tomás extrañaba a Ashima desde que la conoció y al terminar el flashback Tomás seguía muy triste porque Ashima se había ido pero no se dio cuenta de que Solty lo estaba viendo y al ver que Tomás estaba triste por Ashima se tuvo que ir y tuvo que darle un aviso acertar de que ya descubrió de por qué Tomás estaba triste hasta que Tomás fue a buscar a Annie y Clarabel pero luego la cámara enfocaba a Gordon dirigiéndose a la estación de Bickerstown y en donde ahí vuelve a aparecer el escocés volador diciendo de que posiblemente la carrera será en la siguiente semana y que esta vez él ganaría Gordon diciéndole a su hermano el escocés volador diciéndole que esta vez no dejará que ninguna locomotora gane ya que esta vez se quedará para que le pongan su válvula de seguridad porque si no la tendría él iba a volar en pedazos el escocés volador tomó esa idea y él se aleja y luego la cámara cambia Sirtoham Hat llegando a los muelles de Brenda y hasta que le y hasta que hasta que Solty le dice a Sirtoham Hat que ya descubrió de por qué Thomas estaba triste Sirtoham Hat le pregunta a Solty de qué había pasado hasta que Cranky le dice Sirtoham Hat que Thomas está triste está triste porque extraña a Shima desde que la conoció Sirtoham Hat estaba sorprendido y entendía de por qué Thomas estaba triste y era porque extrañaba a Shima desde que la conoció cuando ella lo salvó antes de que cayera del puente cayera al océano antes de que en un intento de cuando este iba a avisarle a las demás locomotoras grandes y hasta que Solty le dice a Sirtoham Hat que posiblemente cuando ella cuando ella se fue Thomas se sintió muy triste y solo Sirtoham Hat estaba sorprendido y tal y se dio cuenta de que que a Shima había salvado a Thomas antes de que cayera y de que también había empujado a Neville a una plataforma giratoria para que no siguiera molestando a las demás locomotoras y de impedir que él ganara la carrera y hasta que Sirtoham Hat le dice a Solty y a Cranky Porter de que la carrera será en la siguiente semana y que tal vez podría regresar a Shima Solty Cranky Porter aceptaron y luego de eso la cámara se mostraba el taller de los diesels en donde ahí se mostraba Diesel que todavía estaba atorado con la caja que se le había caído encima y hasta que lograron quitarle pero se notó pero se mostraba que Diesel estaba molesto por Sidney Paxton por haber hecho que Thomas y los demás y de hacer de que esa otra locomotora que era eléctrica ganara la carrera Diesel estaba muy enojado y les dice que esta vez tendría un plan y que esta vez sería sabotear la carrera para que las demás locomotoras ganaran Diesel y Sidney aceptaron pero luego la cámara enfocaba a otra parte del mundo y se mostraba que ahí estaba Neville la locomotora que era grande y se mostró que estaba muy enojado porque Thomas y Ashima lo habían empujado a la a la plataforma donde este casi donde este se había caído y dejar que una locomotora eléctrica ganara la carrera y hasta que se dio cuenta de que que la siguiente carrera iba a ser en la siguiente semana y que esta vez tendría un plan y es la de destruir las demás locomotoras para que él ganara y hasta que la cámara cambia y enfocaba a la oficina de Sipto Hamhat y hasta que Sipto Hamhat recibe una llamada y cuando éste contesta se da cuenta de que era del ferrocarril británico y les dicen de que Alfred escapó del ferrocarril británico Sipto Hamhat se sorprendió tanto e iba a advertir a las demás locomotoras de que Alfred escapó del ferrocarril británico así que cuando éste bala a la estación de Tid Mouse en donde ahí llega Sipto Hamhat y Percy le dice a Sipto Hamhat de que había pasado Sipto Hamhat le dice a Percy a las demás locomotoras que Alfred escapó del ferrocarril británico todo se sorprendió tanto hasta que Gordon piensa que Alfred también quiere participar en la gran carrera y no dejará que Alfred ganara ya que era su rival hasta que Sipto Hamhat les dice a todos de que se prepararan porque la carrera será en la siguiente semana todos aceptaron pero cuando Sipto Hamhat voltea a ver a Thomas éste seguía triste por Ashima así que éste se acerca a Thomas y le dice de que Sulti le contó le había contado a él todo lo que pasó y le dijo de que que él ya sabía por qué estaba triste y era porque extrañaba a Ashima Thomas le dice que sí él extrañaba a Ashima desde que la conoció si aquella vez cuando ella lo sacó antes de que él se descarrilara y cayera al océano Sipto Hamhat estaba sorprendido pero le dijo que se tranquilizara ya que para la que es la siguiente semana podría regresar Thomas se tranquiliza y decide llevar algunos pasajeros y luego de eso un cartel apareció en pantalla que decía meses después y se mostró que era el día de la siguiente carrera y hasta que de un barco salieron todas las locomotoras en especial a John Bough y Carlos Logan y Sam en donde ahí llegan todas las locomotoras pero vi que también llegó Neville quien estaba preparado para la carrera pero Thomas no ve a Shima en ninguna parte pero luego unos silbidos comenzaron a escucharse y un grito también y pude reconocer de quien era eran de Shima pero Thomas no la podía escuchar por el ruido de las ruedas de las locomotoras grandes y Thomas pensó que tal vez todavía se había ido con ellos camuflando con el ruido así que Thomas decidió prepararse para intentar buscar a Shima pero luego la cámara enfocaba al puente que lleva al continente y se mostró que ahí llegó Alfred Alfred llega y empieza a ver todas las locomotoras y hasta que vean Neville la locomotora grande Neville al ver a Alfred comenzaron a idear un plan pero no se dieron cuenta de que también Diesel iba iba a sabotear la carrera y hasta que Neville le dice al o sea Alfred le dicen que tendrá quien destruya cada locomotora para que él lograra ganar la carrera y que también destruirá a Thomas y a Shima Alfred aceptó y él también decidió participar en la gran carrera así que que la cámara enfocaba a Gordon preparándose para volver a ser estrella fugaz y este al ver a Thomas que estaba triste por a Shima este se queda pensando en dónde estaba a Shima y cuando ya habían terminado de poner de todo y este volviendo a ser llamar estrella fugaz comenzó a ir para prepararse en la carrera en la carrera así que Gordon se va acercando pero estaba preocupado por Thomas y hasta que de unos arbustos se mostraba que alguien estaba ahí Gordon llamándose estrella fugaz le dice de quién estaba ahí y hasta que la locomotora salió y era a Shima Gordon le dice a Shima de que de que Thomas estaba preocupado por él por ella ya que siempre andaba a los muelles de Brenda para ver si ella algún día volvía pero nunca lo había hecho a Shima estaba sorprendida y le dice que esta vez vendrá para apoyar a Thomas y a y ayudar a él para ganar la carrera Gordon acepta y decide volver al taller de reparaciones donde ahí estaba Thomas Thomas seguía pensando en si a Shima volvía y hasta que vuelve a ver a Gordon y le dice de que hacía aquí si ya lo habían terminado de ponerle todo y Gordon le dijo de que volvió para que esta vez le pusieran su válvula de seguridad y que esta vez le pondrán y le dice de que ya encontró a Shima que estaba escondida en los arbustos y hasta que llega a Shima Thomas al volver a verla se alegra demasiado y a Shima también y Gordon le dice a Thomas de que posiblemente de ella intentó avisarle pero Thomas comenzó a decirle a Shima de por qué no intentó tocar su silbato y hablarle a Shima comenzó a decirle a Thomas de que intentó llamar su atención pero no podía ya que el ruido de las ruedas de las locomotoras camuflaron el sonido de su silbato y sus gritos y por eso no pudo escucharla Thomas estaba sorprendido y le dice a Shima lo que pasó le dice que también Alfred la locomotora había escapado del ferrocarril británico y que él también planea participar en la gran carrera Gordon se enoja demasiado y decide ir a participar en la carrera y hasta que Sir Toham llega corriendo y le enterase de que que Alfred quería participar en la gran carrera y también Neville que están planeando algo le dice a Thomas y a Shima de que se preparara para averiguar que están tramando Alfred y Diesel Thomas y a Shima aceptaron y fueron a la zona donde estaban las demás locomotoras donde están preparados para la carrera pero luego la cámara cambia hacia Diesel Sidney Paxton dirigiéndose en el momento en cuando sea la hora en que las locomotoras saldrían corriendo y luego y luego de eso se mostró a Neville Alfred Neville al ver a Diesel Sidney Paxton este pone una sonrisa demoníaca de maldad como que querían asesinar a Diesel Sidney y Paxton y hasta que Neville le dice a Alfred que se preparara para intentar destruir a Diesel Sidney y Paxton Alfred acepta y cuando Thomas llegaron para la gran carrera estos se detienen y ven a Neville nuevamente a Shima al ver a Neville esta se enoja porque él también lo conocía ya que por por culpa de esa locomotora enorme le causaba problemas a Phillip y que gracias a Thomas y a Shima lo empujaron a la plataforma para que se cayera y perdiera la carrera Thomas le dice a Shima de que no dejará que Neville destruya a las demás locomotoras y Alfred a Shima acepta Neville al ver a Thomas y a Shima este le dice al fin nos volvemos a ver y esta vez voy a ganar la carrera Thomas a Shima le dice a Neville de que no dejará que ganara la carrera la carrera ya que Gordon será el que gane la carrera Neville se enoja y Alfred también y hasta que cuando tocaron el silbato la carrera había comenzado las demás locomotoras comenzaron a correr mientras el escocés volador iba atrás de él empezó a sospechar de algo extraño y este cuando voltea ve a Neville y Alfred y al otro lado ve a Diesel Sidney Paxton el escocés volador se da cuenta de que que Diesel Sidney Paxton querían sabotear la carrera para que ellos perdieran pero no iba a dejar que eso pasara Diesel Sidney Paxton se estaban preparados para sabotear la carrera pero hasta que Neville y el escocés y Alfred comenzaron a chocar a Diesel Sidney Paxton y hasta que empezaron a descarrilarlo lo bruscamente haciendo que Diesel Sidney Paxton se descarrilara mientras Neville se reía de maldad y Alfred también y mientras Thomas así Ashima competían en la carrera se dan cuenta de que algo faltaba y ven a Neville y Alfred que estaban a un lado pero no vean Diesel Sidney Paxton Ashima le dice que posiblemente lo hayan empujado descarrilándolos Thomas se sorprende tanto e intenta avanzar pero luego Neville comenzó a empujar a las otras locomotoras grandes y hasta que empuja empieza a empujar a Logan descarrilándolo hasta que otras de las locomotoras chocaron contra él volándolo en pedazos el escocés volador estaba sorprendido y este muy enojado va hacia atrás y les dicen al Freddy Neville de qué estaban haciendo Neville le dice al escocés volador que esta es su venganza después de que Thomas y Ashima lo empujaron hacia la plataforma y que ellos irán por su hermano Gordon pero el escocés volador le dice a Neville y al Freddy que no dejarán que le dañe a su hermano ya que él va a ganar la carrera y hasta que el escocés volador empieza a avanzar a toda velocidad para advertirle a Gordon que se que se hacía llamar estrella fugaz y luego Alfred y Neville comenzaron a ir a toda velocidad y Thomas y Ashima seguían avanzando a toda velocidad y hasta que el escocés volador les dice a Ashima y Thomas que Neville y Alfred están descarrilando a todas las locomotoras para que ellos ganarán la carrera Thomas y Ashima estaban sorprendidos y deciden advertirle a Gordon llamado estrella fugaz y Gordon seguía corriendo para ganar la carrera pero hasta que llega el escocés volador junto con Thomas Thomas le dice a Gordon que le llamaba estrella fugaz le dice de que Neville y Alfred están descarrilando a todas las locomotoras para que ellos para que él ganara la carrera Gordon se enoja demasiado porque se da cuenta de que el plan de Neville y Alfred eran descarrilar a todas las locomotoras para que ellos ganaran la carrera y Ashima le dice a Gordon de que no dejará que lo descarrilen a él y hasta que que Neville y Alfred Alfred comenzaron ahí a toda velocidad y luego Neville comenzó a empujar a Spencer descarrilándolo y luego Alfred comenzó a empujar a Edward es decir a James empujándolo y Emily intentó empujar a Neville a Alfred para darle tiempo a James de ir atrás pero luego Neville llega y empieza a empujar a Emily como Neville era tan fuerte y grande comenzó a empujar a Emily descarrilándola y Alfred descarriló a James y luego Connery se mostraba a Conner y Keikling yendo a toda velocidad pero estos ven a Emily y James descarrilados y estos se estrellan contra ellos matándolos y luego la cámara enfocaba que solo quedaban la locomotora eléctrica Carlos Logan y Sam Ashima Thomas Gordon y el escocés volador Gordon iba frente de ellos pero hasta que Sam comienza a gritar que ahí vienen Neville y Alfred Neville comenzó a empujar a Logan descarrilándolo hasta que Carlos pasó frente de él volándolo en pedazos Sam le dice a ellos que vayan corriendo a la meta ya que él se encargará de que de deshacerse de Alfred y Neville él se va a detener a ellos pero Neville comenzó a empujar a Sam descarrilándolo hasta que Alfred comenzó a descarrilar a la otra locomotora que había ganado la carrera lo había descarrilado y y solo quedaba Gordon Thomas Ashima y el escocés volador estos estaban preocupados porque serían los siguientes y hasta que Thomas le dice a Ashima de que de que podrían hacer pero el escocés volador le dice que no tienen idea ya que Alfred y Neville quieren destruir a las demás locomotoras para que ellos ganaran la carrera y luego la cámara enfocaba que Neville y Alfred se dirigían hacia ellos pero antes de hacerlo llegan Toby Percy Edward quien comenzaron a intentar empujar a detener a Neville y también llegó Henry para detenerlos y hasta que Henry le dice a los demás le dice a Gordon que corriera ya que era su oportunidad de ganar la carrera Gordon acepta y comienza a ir a toda velocidad y el escocés volador también mientras Thomas y Ashima tenía que intentar detener a Neville Alfred para que no destruyera las locomotoras pero era tarde Neville Alfred comenzó a descargar a Henry Percy Tobey Edward estaban a punto de destruirlos pero hasta que de la nada unos rayos comenzaron a caer yo tuve que dejar de ver la pantalla ya que el brillo era muy fuerte y luego de que el brillo bajó vi que algo se estaba formando con los rayos y luego y luego de que el humo se espejó vi que era la reina Noemi y junto también la princesa Lunaris Celestia la reina Noemi le pide a las demás a Thomas y a Ashima de que ellos se encargará de que Neville Alfred no dejarán que destruya a Gordon ya que planean destruirlo a él para que ellos ganaran la carrera así que Thomas y Ashima aceptaron y se fueron en reversa y en donde ahí la princesa Celestia les dice si a Thomas y Ashima que ellos que contra ataquen a ellos Neville Alfred Thomas y Ashima aceptaron y en donde ahí la batalla comenzó Alfred comenzó a empujar a Ashima pero Ashima contraatacando a él empezó a empujar a Alfred Neville intentando empujar a Thomas para destruirlo y mientras éste le decía que por su culpa por su culpa y Ashima hicieron que él perdiera la carrera así que Ashima intentando empujar a Alfred para vencerlo mientras la reina Noemi intentaba contraatacar a Alfred y hasta que cuando ésta se transforma en su forma Nightverse Seventeen Hades le lanza un ataque hacia las ruedas de Alfred pero sólo le había dado un solo rascuño en su carbonera así que Neville les dirá les dice a Thomas y Ashima que esta vez no se saldrán con la suya y en donde ahí comenzaron a detenerse pero vi que algo sucedió Neville Alfred comenzaron a transformarse en unas máquinas enormes de tres metros similares a robots enormes y hasta que la reina Noemi la princesa Celestia y Lunar se sorprendieron al verlos y Thomas y Ashima también y estos intentando contraatacar a Neville Alfred pero resultaba que ninguno de ellos les hacía daño y así que Thomas y Ashima decidieron pensar en cómo detenerlos y hasta que se le ocurrieron una idea y es la de hacer lo mismo así que Thomas comenzó a transformarse en una máquina enorme y Ashima hace lo mismo y en donde ahí comienzan a contraatacar a Alfred y Neville Ashima comenzó a intentar empujar a Neville para contraatacarlo a él Neville intentando empujar a Ashima para destruirlo y Thomas contraempujando a Alfred para destruirlo y en donde ahí empieza destruir a Alfred destruyéndole la cabeza volándolo en pedazos y hasta que ve que Ashima estaba en peligro y la princesa celestia y Lunar y la reina Noemi sorprendidos sorprendidos al ver que Neville era bastante fuerte y estos intentaron contraatacar a Neville pero ninguno de sus ataques le hacían nada de daño Thomas se lanza contra Neville y empieza a atacarlo a él Neville intentando atacar a Thomas e intentó destruirlo y hasta que lo empuja a un lado y hasta que Ashima intentando empujar a Neville intentando atacarlo pero era en vano Neville comenzó a atacar a Ashima arrojándolo junto con Thomas la reina Noemi mi transformada en Nightmare 17 Hades es decir la princesa celestia y lunar contraintentando atacar a Neville y hasta que uno de sus ataques le destrozó la mitad de su brazo pero hasta que que con su brazo se lo vuelve a colocar y les lanza un super golpe a ellos dejándolos inconsciente y hasta que Neville comenzó a intentar contra destruir a ellos y estaba a punto de destruir a Ashima aplastándole para aplastarle la cabeza Thomas estaba sorprendido porque Neville estaba a punto de destruir a Ashima pero antes de que Neville comenzara a apretar en la cabeza de Ashima de la nada unos misiles salieron de la nada y comenzaron a dispararle a Neville y cuando estos voltean ven que era el escocés volador y vi que también el escocés volador se había transformado en una máquina al igual que Thomas y Ashima y vi que convirtió sus carboneras en unos cañones para contraatacar a Neville Neville intentando intentar esquivar los ataques de el escocés volador era invano ya que los ataques de el escocés volador eran tan fuertes y hasta que Neville se detiene y hasta que empieza a activar una especie de rayos que atrajo los metales de las locomotoras que había descarrilado y eran tres como Spencer Connor y hasta Alfred y este con los metales comenzó a fusionarse sin una máquina más grande Thomas y Ashima estaban sorprendidos y hasta que Thomas le dice a Alfred es decir al escocés volador y Ashima que hay que contraatacar a él fusionándose también el escocés volador y Ashima aceptaron y ambos se comienzan a fusionar y hasta que Thomas se fusiona con todos y hasta formarse en una mega forma con los restos de Ashima y de el escocés volador y hasta que le pide a la reina Noemi a la princesa celestia y lunar que hay que contraatacar a Neville ellas aceptaron y en donde ahí el enfrentamiento final había comenzado Neville comenzó a intentar empujar a Thomas para atacarlo pero hasta que la princesa celestia y lunar y la reina Noemi comenzaron a dispararle el rostro de Neville dañándolo a él y hasta que Thomas con los restos de la carbonera del escocés volador comenzó a convertirlos en una especie de reactor nuclear para acabar de una vez con Alfred es decir con Neville y esta vez sería destruido para siempre y hasta que Thomas le dice a Neville que nunca más volverá a causar problemas y hasta que Thomas activa su reactor nuclear y empieza a disparar contra Neville haciendo de que Neville volara en pedazos y hasta que no quedara nada de él y los restos de las demás locomotoras salieron disparados y hasta que Neville fue destruido y ya no volverá a causar más problemas Thomas estaba aliviado porque al fin había destruido a Neville y hasta que los demás y hasta que Thomas y Ashima se desarman y volviendo se convertirse en sus formas normales de locomotoras Thomas le dice a el escocés volador de como supo de Neville el escocés volador les dice de que cuando se enteró de eso él quería ayudarlos y los vio a ellos que se habían transformado en unas máquinas para contraatacar a Neville y Alfred y también vio a la reina Noemi junto con la princesa Celestia y Lunar y por eso él también decidió hacer lo mismo transformarse en una máquina enorme y convertir sus dos carboneras en cañones Ashima y Thomas estaban sorprendidos y hasta que Thomas le dice a la reina Noemi de como descubrió el plan de Neville Alfred la reina Noemi le dice que ella descubrió que Neville quería vengarse de la última vez que pasó y la princesa Celestia le dice que ellas también sospecharon de eso y hasta que ellos se despidieron mientras caían los rayos y luego la cámara enfocaba a Gordon y al escocés volador y Thomas apoyándolo a él y vi que la reina Noemi había curado a todas las locomotoras que Alfredi Neville lo habían descarrilado y luego la cámara enfocaba que Gordon estaba por ganar pero esta vez el escocés volador tenía que dejar que Gordon ganara y Thomas también a Shima hasta que Gordon para toda velocidad y hasta que Gordon logra ganar la carrera todos la gente de la isla de Sodor comenzaron a aplaudir porque Gordon al fin había ganado la carrera y el escocés volador comenzó a agradecer a Gordon de que por fin ganó la carrera la carrera Thomas y a Shima también Gordon estaba feliz porque él por fin había ganado la carrera y hasta que un mensaje apareció en pantalla que decía en la tarde en donde ahí se mostraba Thomas y a Shima llegando a los muelles de Brenda pero Thomas estaba triste porque a Shima otra vez se iba a ir pero a Shima lo tranquiliza y le dice que posiblemente en algún día ella él irá a verlo en India ya que ella ya que a Shima es una locomotora de India Thomas acepta y le dice a Shima de que algún día él irá a India para visitarla en caso de que si pueda hacer uno de estos trabajos a Shima acepta y hasta que Cranky engancha a Shima y la pone en un barco que iba hacia India y Thomas comenzó a despedirse de Shima ya que otra vez se tuvo que ir pero hasta que llega Henry y al ver que a Shima volvió a irse lo tranquiliza Thomas y le dice que que se tranquilizara Thomas se tranquiliza y al saber que algún día él irá a India para ver de nuevo a Shima y luego la cámara enfocaba que Gordon estaba en su cobertizo y que por fin él había ganado la carrera y en donde ahí la película termina con los créditos normales yo me quedé muy sorprendido al ver todo eso y ahora entendía por qué Audrey no quería contarme sobre el resto y por las ganas de ver nuevamente esta película decidí guardarla por si algún día quería volver a verla ya habían pasado unos 20 días y había que hacer la temporada 19 de Thomas y sus amigos y después de eso Audrey me agradeció en que hiciéramos la temporada 19 de Thomas y sus amigos yo le dije que sí y me dice que si he visto esa película yo fingiendo que no ya que lo destruí Audrey se tranquilizó y él se fue por eso les diré todo en esto para que alguien supiera de la existencia de esa película si les gustó el video no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago y recuerden que una creepypasta es una historia falsa no una real bueno sin más nos vemos hasta el próximo video no no no